Creo que el sudor habla, la verdad, por el disfrute que uno pasa acá y no, muy feliz de verdad que hagan estas actividades. Me parece, es sensacional que lo hagan a uno salir de la rutina, de estar estudiando todos los días, de estar por lo menos, no sé, es bonito, es bonito pasar un rato agradable acá con eso. Los inflables y la diversión de los juegos de antaño le dieron un respiro al Campo Rodrigo Facio de la UCR. Durante un día, los parqueos y las carreteras del campus albergaron personas y no a los carros, para festejar el Día Mundial del Medio Ambiente el pasado 5 de junio. Estas actividades recreativas formaron parte del Día Sin Humo, una celebración que promueve el transporte sostenible como la bicicleta, la movilidad activa de las personas y prohíbe el ingreso de vehículos con emisiones de carbono en todas las sedes y recintos de la UCR. Esta actividad que vemos acá en educación, que fue un picnic, la idea es que la gente viniera a disfrutar un rato del espacio, al aire libre, actividades que muchas veces no las realizamos en las funciones normales, o los estudiantes y demás en sus actividades normales y de un poco más como un ambiente más de fiesta, de feria, de juegos tradicionales y otras cosas. Con juegos tradicionales y transporte alternativo, los estudiantes y funcionarios de la Universidad de Costa Rica celebraron el Día Sin Humo. Pienso que son unas actividades en las cuales las personas convergen para realmente disfrutar sanamente y me parecen muy interesantes que las hagan porque uno se relaja, uno interactúa con personas que no conoce y vos las conoces, entonces es muy muy bonito. Bueno, para serles sinceros, yo llegué acá como en la mañana, no sabía sobre estas actividades, me enteré apenas lo vi y lo primero que quise hacer fue venir acá a verlo, porque es lo que llama la atención de este montón de actividades tan bonitas y más que todo el hecho de que sean gratuitas es algo muy significativo para que uno quiera participar en esto. El Día del Transporte Sostenible es una actividad organizada por la Vicerrectoría de Administración y la Unidad de Gestión Ambiental y se enmarca dentro de las políticas institucionales de peatonización, dirigidas a mejorar la calidad de vida en el campus. Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo Universitario desde el 2008. ¡Gracias!